¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué pasa, qué pasa, cuando dices que me quieres? ¿Qué pasa, qué pasa, cuando dices que me quieres? Se me nublan los sentidos, hago caso a tus pedidos Y le pongo ritmo a tu pasión Me atraviesa una corriente, desde el suelo hasta la frente Pasando por el corazón ¿Sabes lo que pasa, cuando dices que me quieres? Que si sabes lo que pasa, cuando dices que me quieres? Tú, tú, tú ¿Sabes lo que pasa, cuando dices que me quieres? Que si sabes lo que pasa, cuando dices que me quieres? Tú, tú, tú ¿Qué pasa, qué pasa, cuando dices que me quieres? ¿Qué pasa, qué pasa, cuando dices que me quieres? Se me nublan los sentidos, hago caso a tus pedidos Y le pongo ritmo a tu pasión Me atraviesa una corriente, desde el suelo hasta la frente Pasando por el corazón Dímelo otra vez, ándate, ándate, mágico placer Dímelo decir, acercamos a ti No hay tiempo que perder Conosí pudor, me entrego como estoy Te ya quiero ser Anda, atrévete Dímelo otra vez, mágico placer ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, cuando dices que me quieres? ¿Qué pasa, qué pasa, cuando dices que me quieres? ¿Qué pasa, qué pasa cuando dices que me quieres?